El gran JP Los chamaquitos de Venezuela que están andando duro La F y la J junto a Corona Puerto Rico Prillo de lo nuevo de Corona que va a salir todita Hoy una cantina de buque Por lo tanto tengo que decirte Se trata Vamos ready, vamos Vamos ready, vamos Vamos ready, vamos La F y la J no es de One Shot Un Shot sin ropa, no me falta el corazón Me regó, me regó, me volvió Loquito, es el gran JP El chamaquito, el chamacito El propertodo de Puerto Rico Uy! Romas!